Anteriormente en el canal Usted estuvo extorsionando a la CMT Para una empresa que llevaban estos dos caballeros aquí presentes Yo, en la vida En la vida, en la vida Yo jamás extorsiono a nadie Esto es una farsa Justicia corrupta Por favor, por favor, señor Ripley Se está condenado a Cárcel Doble cama, ¿vale? No, 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 esto me da muy malos recuerdos Esto me da muy malos recuerdos Yo no quiero entrar ahí Yo no quiero entrar ahí Entra Venga, entra, joder Escúchame, soldado Mejor que hagas caso Si no, te encerrarán a ti también ¿No has visto la justicia que me han dado a mí? Eres muy joven, se te ve en la cara Vale, vale, vale Te hagas el lice de una puta vez, tío Todo el rato estoy hablando Joder Ven, come carne Ayúdame, ayúdame, come carne Hasta luego, pringados Hola, buenas Buenas Vale, tranquilos, tranquilos ¿Qué queréis ahora? Vale, como comprenderás Solamente vamos a sustraerle el arma Le sustraeremos el arma Y le quitaremos Básicamente todo lo que pueda Suponer una amenaza Para otro sobreviviente, ¿vale? Vale, ¿cómo te llamas? Me llamo Dimitri Vodka ¿Y tú? Dimitri Vodka Quieto, eh, te estoy vigilando ¿Qué te pasa que nos volveremos a ver? No, no, si vamos a estar un buen rato Tú y yo juntos Tranquilo No, es que yo soy nuevo por aquí Vamos a hacer una cosa Vas a conducir Y yo voy a ir de copiloto Y me vas a llevar a Gorka Así que venga, andando Ok Paguito de agua Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto ¿Por qué llora? Escóndete ahí Ponte ahí, ahí dentro Vete adentro Vete adentro Oye Al suelo ya Al suelo ya come carne Oye Come carne Que se va, que se va, que se va Come carne Te pillaré Te voy a proponer un trato Con una mano menos Te voy a proponer un trato Dime Dime Lo que queréis hacer con él Hacedlo Pero a mí Yo cojo las cosas Y me voy A cambio quiero información Quiero que trabajéis para mí Como espías en la comisaría de Gorka Muy bien Hemos llegado a un acuerdo Aquí los cuatro vamos a trabajar un día ¿Qué ha pasado? Yo tengo una Vale ¡Ya está la trampa! Bueno, pues listo Con eso me vale Trato hecho, eh Así que Damos por sacado Nuestros negocios por el morir Aprovecha para comer, hombre Y vamos Ahora hacia la derecha Hay charcos Para entrar por la otra parte del altar Que no es la entrada principal Por la parte de atrás Ves al piano Ey Ven por aquí Sube para arriba ¿Dónde estás? Aquí el piano A la bola Sube para arriba Ey, aquí De izquierda Vale Que verdad Ya me he cambiado los pantanos Ves al piano Que ahí suele haber rojo Aquí Aquí Nada Todo mierda Uy Que susto me has dado Come carne, coño Que coño quieres, tío Pesado No te he visto Me has asustado Joder ¿Qué quieres, tío? Tienes tu amigo Un compañero Uy, que susto me has dado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Nada Aquí Buscando Como que Que peste Huele Rado Este huele Tú Hola Cerrá la puerta Joder Oye, que Vamos a Vamos al altar ¿Qué vas a hacer? Voy a espiar Y si me puedo llamar a alguien Me llevo a alguien No llores No llores, tío No llores ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te acompañemos? ¿A quién tenéis por fuera? A unos cuantos A mí no me asustáis, joven carnes Ya os podéis salir De vuestro escondite Oye, Ripley Te veo nervioso Oye, Ripley ¿Qué? Como de amigo Es tu amigo Muy amigo A ese no lo tocáis Ya toca Oye, por cierto Al otro ¿Qué? ¿O lo comíséis? No sé ¿Quieres un poquito? Creo que se fue El trato era que no lo comíséis Joder Mira, el que estaba muy gordo El que estaba muy gordo Esta es la olla Ya lo veo Lo hice comiendo Bueno, ¿quieres que te ayudemos con altar? Tenemos un asunto pendiente con esa gente Muy bien ¿Tú qué opinas, Jack? Qué bien hueles ¿Hueles a Baron Dandy? A mí me da igual Mientras No os acerquéis mucho Baron Dandy Pues listo, a ver Rey ¿Por dónde quieres ir? Mala espina o mala salpina ¿Por dónde queréis ir? Por detrás, eh Bueno, a ver, Jack Si a tu compañero le gusta por detrás No diremos nada Venga, Jack Aquí has tú Vamos Vamos a moverme ya Hay gustos para odores Lo mejor es acceder Jack Por el bosque Mueve el puto culo, vamos Si, el bosque es el mejor sitio Por aquí no nos ven Oye ¿Qué? ¿Qué te parece Si hacemos una distracción Y voy yo por delante Lo distraigo Vosotros iráis por detrás Espera, espera Espera, Jack La cosa es que yo no me conozco el terreno Primero tengo que mirarlo Si queréis ir por vuestra cuenta Yo os miro Os miro desde la montaña esa Y cuando vea el momento Entro Mira Mira A mí no me gusta Yo no me traigo bien Ese bosque de allí Si lo sigues por la derecha Vas a llegar a la puerta de la derecha Yo puedo entrar por la izquierda Que hay otra puerta Y los distraigo Es bastante normal Yo suelo ir allí mucho Entonces Voy a traer mucho la montaña Y todos vosotros Podéis ir por detrás Y podéis matarlos Mira, hay gente, hay gente ahí Hay gente ahí Hay gente ahí Viene un tío por ahí ¿Lo veis? ¿O es vuestro? El nuestro Vale, vale Es nuestro Enfrente tuya justo Un poquito más a la derecha Ha perdido Vale, pues hacemos una cosa Darme tiempo hasta que llegue al bosque Y cuando esté ahí os aviso, ¿vale? Os aviso por radio Vale Vale Paso a frecuencia A putos caníbales Oye, escucha ¿Tienen francotiradores en las antenas? En las antenas no se puede subir Vale No tienen escalera Vale, vale, vale Son antenas de radio Que no tienen escalera Se caerían de... La escalera se caería con... Vamos a coberturas Aunque demos un rodeo Vamos hacia coberturas Lo único que tienen es Un francotirador En el edificio del Tejano De... El edificio que utilizan ellos Para interrogatorios Pero que desde aquí no nos ven Nada, que tienen una sala Incluso para interrogatorios Menuda justicia de mierda Esto es una farsa Justicia corrupta Sí, yo he visto la sala de interrogatorios No me gusta la idea de ir Estás en busca Bueno, hay que arriesgarse A ver si llegamos sin que nos vean Van a ser ahí gente y la madre A mí no me tienen por hostil Entonces... La cuestión es que creo que Nos están viendo con... Con mira, eh, telescópica No pueden ¿No pueden? ¿Por qué? Desde aquí no Nos tapa este bosque Vale, 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 tío Por eso he dicho por detrás Porque por delante sí que nos ven He perdido a los putos caníbales Ahí están, ahí están Ya lo veo A ver si nos podemos llevar a alguien No me gusta trabajar con caníbales, eh Ni a mí Pero ahora son necesarios Ya los veo, el tejado ¿Tú ves algo? Espérate un segundo Voy a mirar En ese tejado Vente para acá Que por aquí hay una entrada Pero claro Vamos a entrar a terreno A campo abierto Entonces, a ver si nos pudiéramos colar por aquí Y que nos tape el bosque Con los primáticos veo, eh Vale, en la torre En la torre de francotirador No tienen a nadie No hay nadie Podemos colar por aquí detrás Vale, vale, vale Espera, hay que avisar a los caníbales De que estamos ya en posición Me suena esa voz Me suena esa voz En la torre de francotirador En la torre de francotirador En la torre de francotirador Tiene una ventánica ahí, ¿no? En la torre de francotirador En la torre de francotirador Vale, vale, sí, ya Ya tengo aquí el agua Para beber Agua fresca Cerveza con la cola Como en la playa antaño, ¿no? Sí Son maravillosos esos tiempos de la playa Enveranigo las cosas que me pegaba ¡Losaları! Agua fresca, cerveza, Coca-Cola ¿Eres algo así? En la primera vez En la primera vez Agua fresca Water, fresh water, Coca-Cola ¿Qué está diciendo este loco? ¡Soda! Entonces, empezaba al tío ¡7 up! ¡7 up! Todo en inglés, todo en inglés menos la... ¡Al suelo! Buenas ¡Al suelo! ¡Calma, calma! Ya estoy, ya estoy calmado, estoy calmado, venga ¿Quién está por aquí? Estoy buscando a un tal Lolo Aquí presente Vaya, vaya, Lolo, ¿te acuerdas de mí, no? Lolo, calma ¿Sabes quién soy, no? Así de simple vista no lo reconozco ¿No? Mírame la cara No ¡Reconoce mi voz! ¿Me la enseñas? No te entiendo, con el pañuelo ese no te escucho nada Me voy a quitar el pañuelo para que veas mi cara Para que veas a Ripley Coño, Ripley ¿Y qué haces por aquí por la comisaría? Cañonando a la gente ¿Todo bien? Me han dicho que me están buscando Que me has puesto en se busca Y así es ¿Te puedes entregar y bajar el arma o seguir con el juego? La gente va a venir en breves, no te preocupes Sí, pues tú y yo nos vamos a ir Levanta ¿A dónde? ¿De paseo? Sí, vámonos Levanta Voy a hablar contigo Vale, vale Vamos Sal de aquí Con calma, con calma No hace falta encañonar a la gente así Y tú Como te muevas le pega un tiro Y tú El de la gasolina También Al suelo ya Le he dicho que está rodeado, señor Ripley Yo que usted bajaría el arma ya No es el único Hay más Son civiles Son civiles Encontrar todos los policías que están en la comisaría ahora mismo Pues los civiles Si no quiere recibir un tiro Más vale que no me sigáis Le voy Le voy a advertir Le voy a advertir Tenemos un tirador Yo soy previsor Puede bajar el arma O aceptar las consecuencias Vamos a hacer una cosa No, no, no lo busques No lo vas a encontrar Vas a salir Vas a salir corriendo en esa dirección Y yo voy detrás tuya Y el que me siga le pego un tiro Vamos Ahora ya Te van a disparar Yo te lo he dicho Ahora Corre Te voy a bajar las manos para correr Si Te doy tres segundos para que empieces a correr Voy, voy, voy Tranquilo Vamos, en línea recta Te lo advierto Si llevas comunicaciones encima No quiero que te comuniques con ellos Y como me sigan Te pego un tiro Vale, yo no llevo nada encima No se preocupe Vale, para un segundo Aquí, comisario Para un segundo A ver Tengo Tengo tu promesa De que no me vas a sacar ningún arma ¿De acuerdo? Voy a Tranquilo Voy a usar mis tácticas Cherokee Para ver En qué dirección tengo que ir A ver A ver Tengo que comer un poco de tierra Vale, listo Vamos bien Continúa Cuidado, no te comas un gusano Continúa ¿Viva dirección? Sí, sí Me iba a dirección Vamos bien A ver Espérate Que me he perdido Otra vez Mis tácticas Cherokee No funcionan Tal vez te puedo ayudar a orientarte La comisaria está por allí Podemos volver todavía Y no va a pasar nada Volver ahí no vamos a volver Que lo sepas Ya te lo he repetido una vez No te lo voy a volver a repetir Calma, calma, calma Vamos a continuar Tira todo tiempo Por ahí Me he finido un pelo de tus compenches Vas de prisa Vale ¿Ves ese embueye? Vamos ahí Vale Deja tus cosas ahí En el suelo No quiero ser pájaro de malagüero Pero estoy viendo un coche Por allí Ya nada Vale Seguramente no hay tus compañeros Deja las armas No hay idea Ya no hay más armas Muy bien Señor comisario Pues usted y yo Vamos a hacer un trato A partir de ahora Usted me va a proteger a mí Y a mi banda A partir de ahora No va a dar información No me va a poner en se busca Y yo a cambio Le entregaré las personas Que se están Jodiendo el puto acampamento ¿Qué te parece? Simplemente tendréis que decirme Me tendrás que decir únicamente A quién buscas ¿Qué tipo de personas buscas Y yo te las entrego? ¿Te parece bien? A cambio quiero protección ¿Qué tipo de protección? ¿Hablamos de protección? En el sentido de que nada de lo que hagáis Va a ser de delito ¿O...? Pues no acabo de comprender No sé si lo que queréis ¿Es asentaros cerca nuestra? ¿O qué es lo que ocurre? No La única protección que quiero Es que Yo y mis Y mis compadres Vamos a Bueno Vamos a Campar a nuestras anchas A través de la costa Y lo único que pido Es que no se No te entromezcas Ni tú Ni tu gente A cambio tendrás que Extra Recuerda que la costa No es nuestra jurisdicción A cambio Extrapapelarás un poco Los niveles de se busca Que están contra mí Extraditaremos los niveles de se busca Sí, ¿no? Es lo que quieres decir Eso Por eso me gustas Porque eres un tío oculto Por mi parte Yo no tengo nada que añadir Señor Ripley Usted ya sabe lo que hay Mientras que no esté en esta zona No habrá ningún problema Muy bien Y si quiere que le damos la vista gorda Los delitos prescriben cada Cada semana Como ya sabrá En este mundo Pasó algo agrícico No podemos hacer más Yo garantizo que en una semana El cartel desaparecerá A cambio Solo me tiene que soltar ahora Y todo lo que haga Yo haré la vista gorda Si es dentro de mi zona Si es fuera de mi zona Yo no me hago responsable de nada Lo que le pueda ocurrir Y una cosa más Como comprenderán Mis jurisdicciones Solo en la zona del altar Novi Gorka Y esa periferia Muy bien Una cosa más Si me capturan Tú harás todo lo posible Para que me suelten Pero si Estamos diciendo Que va a prescribir el delito ¿Por qué lo van a capturar? Quiero decir Hasta ahora no lo han capturado Porque quizá no ha acabado Porque quizá no ha acabado Yo voy a seguir robando Y voy a seguir haciendo lo que quiera De modo que si me capturan Y me llevan a la comisaría Tú harás todo lo posible Para que me suelten Lo intentaré Intentarás no Lo harás Pues ya sabes lo que te espero Calma, calma Ah Joder Veré lo que puedo hacer Muy bien Pues ahora Señor comisario Me voy a quedar esas gafas tan molonas Y a ver ¿Qué más tienes por aquí? Nada útil Mientras que me dejes a mi Betsy Esos pantalones He cogido mucho cariño Muy bien Pues tenemos un trato Yo no ataco La comisaría Te dejo libre Y a cambio Me proteges Trato hecho Sí, pero también habíamos añadido Que tú cazabas para mí, ¿no? Tú cazabas a quien yo pusiera en ese busca A tu modo Yo no te voy a obligar A que me los traigas vivos Solo contactaré contigo Para la gente que quiera muerta ¿Qué te parece? Me parece bien Pero a cambio Jugamos al mismo juego A cambio te voy a coger La radio de frecuencia Y cuando necesites armamento Me lo vas a ceder Digamos que es como una especie de Depende del calibre Solo tenemos civil Es una especie de extorsión Pero entre tú y yo No puedes decirlo Y sin embargo Pues, ¿sabes? Bueno Dentro de la comisaría Yo soy el dios Recuerda eso Así que si tú vienes a mis tierras Tú jugarás con mis normas Ten en cuenta Que ahora estamos jugando A mis normas Si eres un tío de palabra Si eres un tío de... Si eres un tío de palabra La cumplirás Si no me decepcionarás Y cuando me decepciona alguien No acaba bien Bueno, desaparecieron el señor Yokito y Keiko Pero... Como ha dicho usted Por Yokito y Keiko No te preocupes Un día aparecerán Te los encontrarás por ahí No te preocupes Eso es cosa mía Bueno, confío en ello Tú ves este río Esta charca Pues quizá aquí encuentres A un tal Yokito Y un tal Keiko Que tú conoces No tío, joder Dime que no, por favor Dime que no, joder Joder Joder, 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 joder Se lo tenían merecido Por traidores No hicieron nada No hicieron nada malo, tío ¿Por qué lo hiciste? No tenían nada que ver Joder Que lloraron cuando los maté Lloraron como perros Disculpa, joder Lloraron como perros Joder No había necesidad Bien Puedes ponerte en pie Cuenta hasta 100 Y lo dicho Me quedo con tu radio de frecuencia Me quedo con tu radio de frecuencia Te la regalo Vale, pero por favor Dame de beber Dame de beber Aunque sea antes de irte, por favor Te la dejo ahí Listo Y recuerda, señor comisario Quien me falla Acaba durmiendo con los peces Recuerda, Joquito y Keiko Tranquilo, tranquilo Un bandolero Mi sito con la guitarra No lo hace por videro Ainainainaina 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 Bandolero, bandolero Todo el mundo te quiere a ti Bandolero, bandolero Porque el mundo te ha hecho así Los bolsillos siempre llenos de billetes Generoso y chulo Amando a poder Es un bandolero Y si toca la guitarra No lo hace por dinero